Y bien, seguimos hablando de esta enfermedad celíaca y para eso vamos a recibir al doctor Daniel Nogueira. ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a los televidentes? ¿Cómo les va? Bien, y cuando leía sobre este tema, una de las cosas que más me llamaba la atención era el alto porcentaje de personas sin diagnosticar, es la mayoría en realidad. Sí, yo creo que ese es un gran debe por distintas razones. Según las distintas literaturas, ronda de un 75% hasta un 90% de las personas que padeciendo la enfermedad celíaca no saben que la tienen. Es el clásico concepto que se maneja incluso para muchas otras patologías del iceberg, ¿verdad? Donde solamente vemos una punta de esa gran masa de hielo y el resto queda por debajo de la superficie del océano. Bueno, esto es exactamente igual. O sea, pocas personas son las diagnosticadas y la gran mayoría no saben que tienen la enfermedad. ¿Por qué se da esto? Bueno, por múltiples razones. Posiblemente la más frecuente es la variación que hay en lo que tiene que ver con la forma de presentación de la enfermedad. Los síntomas son muy diferentes, ¿no? Son muy diferentes, a veces incluso en función de las edades, como vamos a ver, pero también a veces pueden haber casos, como se dice, oligosintomáticos, o sea, con muy poca expresión, y otros casos en los cuales transcurre la enfermedad absolutamente asintomática. Y por ahí capaz que es lo más complicado, porque si no sentís nada o no percibís nada, entonces, ¿cómo vas a saber que padeces la enfermedad? Tampoco se trata de andar a todo el mundo haciendo estudios para ver si es o no celíaco. Por eso, ante una clínica sugestiva mínima que hicista, por ahí, bueno, consultar al médico a los efectos de poder realizar el diagnóstico. Con más razón, si tenemos algún familiar directo que tiene un diagnóstico de enfermedad celíaca, entonces, obviamente, hay que realizar los estudios correspondientes para realizar el diagnóstico. Y por ahí también a veces se presentan con anterioridad, como vamos a ver, durante y a veces pueden aparecer después, otra serie de enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca que también nos pueden orientar a la necesidad de tener que hacer un examen diagnóstico. A diferentes edades se presenta, ¿no? Porque podemos ver lo que el diagnóstico es en niños, pero también en personas mayores, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y eso también dificulta, obviamente, el diagnóstico, porque como te decía, la forma de presentación es diferente. Generalmente, en los menores de dos años, cuando aparece la enfermedad o comienza a dar síntomas, la forma es mucho más expresiva. Náuseas, vómitos, diarrea, por ahí los chiquitos con droga abdominal, se ve que no crecen adecuadamente, no se desarrollan adecuadamente. Hay trastornos frecuentes hasta de irritabilidad, o sea, de conducta en el pequeño que nos pueden llevar a orientarnos a la enfermedad. Los mayores ya de tres años no es tan florida la sintomatología digestiva, por ahí aparecen materias pastosas, sí, siempre hay trastornos de talla y de peso, no crecen adecuadamente, también trastornos de conducta. Y es muy frecuente en los chiquitos que se presentan con anemia, empieza a aparecer anemia, que el estudio de la anemia es muy complicado. O sea, llegar a un diagnóstico de las causas generalmente es muy difícil porque múltiples son los factores, pero sospechar ante una situación de anemia persistente en un chiquito con materias pastosas, descartar la enfermedad celíaca. Me pasó, ya hace algunos años, cuando la crisis del 2002, que veíamos muchos chicos con desnutrición, que se acostumbraba a adjudicar esta desnutrición a un tema de falta de aporte por la situación socioeconómica en la cual se estaba pasando. Y en muchos casos nos llevamos sorpresas porque no era tanto por la falta de aporte, sino que se diagnosticaron muchos celíacos, que era la causa real de esta situación. Los adolescentes generalmente aparecen asintomáticos con mucha frecuencia, entonces ahí es una complicación el diagnóstico. Tengo el caso de una prima, recuerdo que toda la vida fue alérgica, 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 distintos tipos de alergias, hasta que a alguien por ahí se le ocurrió, siendo adolescente ya grande, hacerle el estudio de anticuerpos para enfermedades celíacas y terminó siendo una paciente celíaca. Como sabés, es una enfermedad crónica, ¿verdad?, para toda la vida, pero que es perfectamente manejable. Ya en el adulto, como tú decías, es más frecuente en la mujer, en la tercera o cuarta década de la vida, aunque puede aparecer hasta después de los 60 años. Y la expresión sintomática es muy variable, pero también hay síntomas digestivos, que se asocian sobre todo a meteorismos y a muchos gases, olor abdominal, puede aparecer la diarrea que no es tan frecuente, la fatiga, puede asociarse un 10% también con constipación, pueden aparecer, sobre todo en el adulto más grande, problemas vinculados a la esfera ósea, osteoporosis, osteopenia, que puede agravar más en un adulto mayor, como ya sabemos, el tema de las patologías óseas y llevar a fracturas. ¿Y hablamos de ciertos grupos de riesgo para esta enfermedad? Como te decía, es una enfermedad que tiene una causa inmunitaria o autoinmunitaria, en la cual, como ya se explicó, hay determinada reacción a nivel intestinal, ¿verdad?, por anticuerpos o rechazo a lo que es a las proteínas del gluten. Entonces, generalmente todas las personas que tienen alguna otra patología de causa autoinmunitaria, o sea, vale decir, una diabetes o alguna tiroiditis, o que haya tenido familiares directos con la enfermedad, constituyen el grupo de riesgo fundamental. Como te decía, hay enfermedades que a veces aparecen antes que la enfermedad celíaca, las dermatitis herpetiformes, por ejemplo. Herpetiformes porque simila las dermatitis que causan el herpes, el herpes óster, ¿verdad? O sea, son pequeñas vesículas pruriginosas que pican mucho en todo el cuerpo, pueden hacernos pensar en que podemos estar asociando una enfermedad celíaca. Se sabe que hasta, por ejemplo, un 8% de los diabéticos pueden también ser celíacos, un 3,5% de hijos de diabéticos pueden ser celíacos. Hay una alta asociación, por ejemplo, con el síndrome de Down, hasta un 16% de los chicos con síndrome de Down o las personas con síndrome de Down pueden tener también una enfermedad celíaca. Bien, Daniel, tengo una consulta de una televidente que nos escribió en nuestro correo electrónico y nos dice lo siguiente, ¿cuáles son las complicaciones futuras que tiene la enfermedad celíaca? Bueno, el problema más grave, ya sabemos, es el diagnóstico, llegar al diagnóstico correcto. Las complicaciones, si hacemos una dieta, acá el tratamiento exclusivo es la dieta sin gluten y de esa manera no vamos a tener grandes problemas. El tema es que, bueno, si tenemos un diagnóstico tardío, si tenemos un diagnóstico adecuado pero no cumplimos como corresponde la dieta sin gluten, pueden a largo plazo aparecer complicaciones no deseables que pasan por linfomas, no Hodgkin, fundamentalmente, y carcinomas. Bien, por otro lado, las fiestas o, por ejemplo, para los niños ir a la escuela, donde en general no hay comidas adecuadas para ellos, esto constituye todo un problema, ¿no? ¿Te acordás cuando el programa de colesterol dijimos que comer afuera siempre es un problema? Sí. Pero de alguna manera siempre hay que intentar subsanarlo. Generalmente los pacientes celíacos reclaman no tener mayor accesibilidad a alimentos libres de gluten, sea en restaurantes o cuando se viajan, los hoteles, etc. Pero ahí en otros países las cosas son un poco diferentes porque a lo mejor capaz que la gama, las opciones es mucho más amplia. Miriam del Parque Rodón nos decía, justamente por correo electrónico, ¿cómo solucionar eso? Porque tiene que salir a comer, si quiere ir a un restaurante no es posible tener la enfermedad. Yo creo que el reclamo de que existan lugares con alimentación para celíacos es muy válido. Lo que pasa es que siempre se dice que la economía siempre pesa y tiene que ver en todo y el colectivo celíaco no es tan importante, por lo que ya vimos, porque la mayoría no está diagnosticado como para justificar que haya lugares específicos donde te sirvan comida apta para celíacos, por un tema comercial, económico. Y por otro lado también es muy difícil hacer un seguimiento y una pesquisa exacta de los procedimientos de elaboración de los alimentos que también pesa mucho a la hora de consumirlos. Entonces como que en ese sentido las opciones son muy limitadas. A nivel de los supermercados ahora hay muchas más opciones, hay nuevos productos realmente muy interesantes, hay comercios específicos que venden productos aptos para celíacos, incluso las distintas harinas como ya se manejó para que se puedan elaborar los alimentos. Y yo siempre les digo, bueno, a la hora de salir a comer a un restaurante, bueno, explicarle a quien atiende que, bueno, soy un paciente celíaco, cuál es la oferta de alimentos que tienen, y uno ya más o menos si maneja la enfermedad y qué es lo que puede comer o no, puede ir seleccionando. Pero siempre hay que tratar de evitar los guisados, las salsas, todo tipo de alimentos que no sabemos bien cómo están elaborados, los patés, ¿verdad? Todo ese tipo de condimentos extraños que a veces acompañan a los platos. Yo siempre les digo, hay que tratar de elegir alguna carne a la parrilla, alguna ensalada y bueno, y por ahí quedarnos cuando salimos a comer afuera. Las personas que viajan, a veces sería interesante que el país de destino, por ejemplo, vayan con algún dato de la asociación de celíacos local, a los efectos de también conocer cuáles son los productos que se comercializan en ese país. Un problema a veces con los desayunos, porque claro, no poder comer una harina en un desayuno, bueno, hay que suplantarlo, ahí está, por la leche, fruta, algún fruto seco, jamón, por ahí algún tipo de queso, o sea, tenemos algunas soluciones alternativas. Es interesante que se acercan a la asociación de celíacos, porque allí es muy clara la lista de productos que se pueden consumir y los que no, y que también todo el mundo, independientemente de que se sea celíaco o no, se acostumbre a leer las etiquetas, que es obligación, ¿verdad?, tener en los distintos productos que se comercializan las etiquetas con los contenidos, y ahí aparece Sintac, ¿verdad?, Sintigo, Avena, Cebada, Centeno, que es el producto que quiere decir que está permitido para el consumo de los pacientes. Para finalizar, además, es todo un trabajo, sobre todo cuando son de chicos, de que se apliquen a la dieta, de que realmente haya una adherencia a esta dieta, y que no se tire todo por la borda, por ir a un cumpleaños de algún amiguito, o algo que quiera familia, algún familiar, diga, ay, pobre, por un día que coma, se tira absolutamente todo, eso es importante. A veces cuando uno va a una reunión, por ejemplo, si fuera yo celíaco, voy a una reunión de gente, una reunión casual, ahí tiene por qué saber que soy celíaco, y que no puedo consumir determinado tipo de alimento. Lo que eso está, es imperdonable en las familias, cuando se realiza una actividad festiva, sabiendo que va alguien que es diabético, que es celíaco, que no se esté preparado. Eso es una realidad. Pero recordar que la enfermedad celíaca es una enfermedad para toda la vida, ¿verdad?, que el diagnóstico se hace a través de la dosificación de sangre de tres anticuerpos, antiendomiso, antigarina y antitranslotuminasa, que no solamente sirven para el diagnóstico, sino también para el seguimiento, para ver si estamos bien o no estamos bien, pero que el diagnóstico definitivo también se hace a través de una biopsia, ¿verdad?, del intestino delgado. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. También es clarísimo tener en cuenta que no existen alimentos cero gluten. Siempre hay trazas mínimas que de alguna manera nos pueden estar afectando mínimamente. Así que aplicarse a la dieta, entonces, a aquellos que tengan la enfermedad. Que es costosa y eso creo que es un tema a corregir también. También, eso es importante. Amigos, nos reencontramos la semana que viene en otro tema aquí en Vida Sana y nos vemos, Daniel. Hasta la próxima semana. Chao, que pasen bien.